A continuación vamos a ver cómo se ha pronunciado el Barcelona sobre el futuro del Lug de Jong. Hablaremos de varias noticias de mercado, del posible fichaje de Matis de Ligue, de Anthony del Ajax, del posible regreso de Miralem Pian hecho de lo último del próximo partido de Europa League entre el Barça y el Eintracht de Frankfurt. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo la Juventus teme la salida de Matis de Ligue. Matis de Ligue es uno de los defensores con más proyección de Europa. Con 22 años llegó a la Juventus en 2019 procedente el Ajax de Amsterdam a cambio de 85.5 millones de euros y se perfilaba a ser el central del futuro para los Bianconeri. Sin embargo, parece que su estadía en Turín podría no estar asegurada, lo que ha comenzado a generar cierta incertidumbre en el seno de la institución italiana. Así lo han afirmado varios medios de comunicación de ese país, asegurando que la becha signora quiere tener claridad sobre la continuidad de su estrella. El neerlandés ha estado en la mira de varios clubes de Europa, como el Bayern de Múnich, Manchester United y Barcelona. Precisamente los catalanes serían uno de los más interesados en un movimiento por el zaguero, aunque su elevado coste complicaría mucho la operación. Es por ello que la Juve, según ha desvelado la Gaceta de Eurosports, le ha hecho un ultimátum a futbolista, exigiéndole ampliar su contrato o que se marche en el próximo mercado de verano. Esto como medida de seguridad, ya que el vínculo que les une expira en 2024 y querrían evitar a toda costa que salga gratis, lo que dejaría enormes pérdidas debido a la gran inversión tanto en su traspaso como en su sueldo, que oscila a los 8 millones por temporada. Delight es el jugador mejor remunerado de toda la plantilla de Massimiliano Allegri, además de contemplar una cláusula de rescisión de 125 millones, a pesar de que su agente se ha encargado de colarle en la órbita de varios equipos, lo cierto es que el propio jugador se ha encargado de demostrar su compromiso con elástica piamontés en reiteradas ocasiones. Lo que dijo Rayola pasó hace 3 meses, así que muchas cosas pueden cambiar. Estoy centrado en esta temporada, disfruto mucho en la Juventus, cada semana aprendo más y eso me gusta mucho, apuntó el holandés ante los micrófonos. De momento su futuro parece estar en Italia, aunque la próxima ventana de traspasos estará marcada por movimientos importantes, como la salida de Kylian Mbappé del PSG, el posible fichaje de Erling Haaland y la partida de Robert Lewandowski del Bayern de Múnich, por lo que cualquier cosa es posible. Por tanto, esto es lo que dice la Juventus sobre el holandés. Vamos a hablar de otro jugador de los Países Bajos, de Luz de Jong, y es que el Barça quiere quedárselo de cara a la próxima temporada. En el FC Barcelona, y especialmente su técnico Xavi Hernández, están encantados con Luz de Jong. El delantero holandés ha aceptado a la perfección su rol dentro del equipo y ante el Levante volvió a demostrar que es una pieza muy valiosa en partidos que se le atragantan a los azulgranas. Según el golazo de gol, está el grado de satisfacción que hay dentro del Barça por Luz, que la intención es prorrogar su sesión una temporada más. Aún así, la operación no será sencilla, ya que al holandés solo le queda una temporada más de contrato, y todo apunta a que el Sevilla buscará hacer una caja aprovechando la revalorización que ha tenido con la camiseta azulgrana. El futuro de Luz es una incógnita y habrá que ver sus actuaciones en el tramo final de temporada. En el Barça son conscientes de que no se volverán locos y solo intentarán quedárselo con las mismas condiciones, es decir, asumiendo su sueldo pero sin ningún coste en la operación. En el Sevilla, día de hoy no están por la labor, pero en el Barça confían en que suavicen sus posiciones con el paso de las semanas. Vamos a hablar ahora de Anthony, y es que el Bayern lo aleja del FC Barcelona. Anthony desde hace tiempo es considerado como uno de los mejores talentos del fútbol mundial, brillando con los propios el joven futbolista de 21 años vistiendo la camiseta del Ajax de Amsterdam, habiendo disputado hasta la fecha un total de 79 partidos en los que ha logrado 22 goles y 20 asistencias, siendo esto un registro más que notable que ha llamado la atención de varios equipos europeos de primer nivel. Uno de esos equipos que buscaría el fichaje de Anthony de cara la próxima temporada es el Bayern de Munich, que estaría muy interesado por orden del técnico Julian Algesmann en hacerse con sus servicios en este mercado de fichajes. En una operación nada sencilla, ya que el valor de mercado del atacante sudamericano y la costumbre del Ajax de vendir a un alto precio a sus mejores futbolistas, obligarían al conjunto bávaro a realizar un importante desembolso económico para satisfacer los deseos de su técnico. A pesar de contar con una buena nómina de jugadores de banda como King Gleis Coman, Serguien Gnabry o Leroy Sané, Nuggetsmann considera a Anthony una pieza muy interesante para la rotación ofensiva del Bayern Múnich, y más si se produce la salida del ya mencionado Gnabry, pudiendo ser el futbolista brasileño uno de los fichajes más destacados del conjunto bávaro de cara a la próxima temporada, en la que el objetivo será como siempre dominar con mano de hierro la Bundesliga y tratar de recuperar el trono europeo en la Champions League. ¡Vamos ahora a hablar de uno de los jugadores cedidos por el Barça esta temporada, del bosnio Miralem Pjanic! El Best Chicas a seis jornadas de que termine la liga local está a tres puntos de puestos europeos, actualmente ocupa la séptima posición y deberá tener un final de temporada perfecta si quiere asegurar un lugar en la próxima Europa League. Es por ello que se entiende que las últimas palabras del director deportivo de la institución, Seijon Kansansi, han sido menos contundentes con respecto a la situación de Miralem Pjanic dentro del club. Tras la victoria ante la E-Sport por el 4-1, el ejecutivo había dejado unas declaraciones bastante claras en donde afirmó que el centrocampista bosnio cedido por el Barça no sería parte de la plantilla del equipo para la próxima temporada. No seguirá con nosotros la próxima temporada. Según desvelaron varios medios de comunicación de Turquía, ahora el mensaje ha cambiado y es que los turcos necesitan de su servicio para competir en la recta final de la campaña y también el próximo año, siempre y cuando se clasifique en Europa. Así, en base a la información de la agencia EFE, los de Bodafec Park Arena todavía no tendrían un plan concreto para Pjanic. En estos momentos, desde luego, no hay todavía una decisión tomada al respecto. La temporada continúa, dijo Kazanic al ser preguntado directamente por el mediocampista en una rueda de prensa. Además, afirmó que Valerien Ismael, nuevo técnico del equipo desde marzo, estaría elaborando un informe sobre los futbolistas y solo después de analizarlo es que se tomarán las decisiones pertinentes. Se podrá volver a tomar decisiones una vez que Valerien haya entregado el informe. En el marco del informe del entrenador se iniciarán conversaciones intensivas. Por ahora no hay todavía una postura clara del entrenador respecto a ningún jugador. De momento, la entidad turca desventó los rumores que daban por hecha a la salida de Pjanic al final de temporada. Sin embargo, hay varios factores que deberán ser considerados por el Besicats para mantener el vínculo con el Bosnio. Uno de ellos es su elevada ficha. También su rendimiento, ya que en lo que va de curso ha tenido una participación discreta, siendo titular en 15 de las 29 jornadas sin marcar ningún gol. Y ya para acabar, vamos a hablar de una buena noticia de cara al próximo partido contra el Eintracht de Frankfurt. Lo más probable es que Xavi Hernández recupera a Piqué, Dez y Memphis Depay para el partido de vuelta de los cuartos de final del Eintracht de Frankfurt. El técnico necesita a sus jugadores de mayor confianza para resolver un global de 1-1 que se decidirá en el Camp Nou. Y los focos apuntaban especialmente al central y al lateral. El central es una de las piezas claves del técnico que compartió vestuario con él cuando aún era futbolista. Y el lateral es fundamental porque Dani Alves no está inscrito en esta competición. El neerlandés estaba con una sobrecarga y si bien ha gozado de menos protagonismo tras la salida de Ronald Koeman, vendrá bien para el esquema del inquilino actual del banquillo de su grana. Y que estaba en el apartado de dudas por unas molestias físicas en el abuctor de la pierna izquierda que le atenazaron en la visita de los catalanes a Frankfurt. De hecho, tuvo que ser sustituido antes de la media hora inicial. Su compañero Dez tenía un problema en el bíceps femoral que ya parece haber superado. Quien seguro que no volverá, al menos en momento, es Ansu Fati. El Barcelona sigue tratando con extrema cautela su regreso después de su operación porque ya ha recaído en dos ocasiones. Joan Laporta es consciente de que podría ser la futura gran estrella del equipo y no quiere ningún paso en falso con él. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!